En los últimos tres años, si mal no recuerdo, hemos intentado que pudiera servir aquí, pero con más circunstancias o por otras, no ha podido. Llevo aquí ya desde el principio de agosto. Estaba trabajando normalmente, estaba preparándome para que me aseguro que estoy bien, pero básicamente he preparado para el principio de pretemporada. Pues mira, como dices, yo estaba hablando casi desde que he acabado los estudiantes, la última temporada estábamos hablando, estábamos en contacto, porque él quisiera que venga aquí, en Canarias. Yo también quería venir, entonces era más cosa formal después de llegar a Puerto Tampo. Sí, sin duda, es que yo he estado sobre medio hasta con algunos fichajes que hemos cerrado y yo creo que en la plantilla tenemos mucha fuerza, pero también después depende de cómo vamos a juntarnos en la pista. ¡Gracias! 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 Gracias.